Bueno, nosotros hemos tenido afectaciones en la vía pública por inundaciones, afortunadamente no hemos tenido en viviendas, también a causa de esto se ha producido la caída de algunos árboles, que hemos atendido también esta misma situación, pero el invierno está reciendo fuertemente, entonces estamos muy atentos a cualquier situación, ustedes se dieron cuenta de lo que está pasando por los lados de Tuluá, por buga, en fin, vías cerradas, crecientes, de quebradas, de ríos, en fin, entonces la situación está muy caótica, esperemos el comportamiento del clima aquí en la ciudad, aquí en esta región, para evitar de pronto mayores consecuencias. Siempre entonces, como ustedes lo estiman, con respecto al invierno, las recomendaciones que siempre se hacen para este tipo de cosas. Bueno, las recomendaciones que hacemos nosotros es básicamente no estar en espacios abiertos, cuando esté lloviendo fuerte y esté tronando, porque es peligroso, no estar debajo de los árboles, sino en sitios seguros, en fin. Y las inundaciones que se pueden presentar en la ciudad de Cartago es por el río La Vieja, cuando llueve bastante en el departamento del Quindío, pues nos afecta ostensiblemente, pero la institución móvil está pendiente, las 24.7 para cualquier situación que se presente.